Yo en este momento estoy dedicado a trabajar. Le digo sinceramente que yo ya no pienso en eso. Si me voy a poner a pensar en estas cosas, no voy a trabajar. ¿No cree que con la situación que usted tiene en estos momentos, pendiente a nivel judicial, a nivel penal, su presencia en el cargo podría estar generando un, diríamos, problema de carácter político al gobierno? Es lo que quiere la ciudadanía. Lo que quiere la ciudadanía es ver a la policía en las calles trabajando. Y eso es lo que estoy haciendo. La policía ya no está en las oficinas. La consulta de todas maneras, ministro, porque es un tema serio. Señores, señores, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Pregúntenme lo que quieran, les vuelvo a responder. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo acabar con la delincuencia y cómo avanzar y presentar resultados a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!